Buenos días. ¿Se ha descansado bien? Ojalá. Ojalá. Si descansamos bien, el día se presenta con otro color. Si uno no ha dormido suficiente, el día puede ser muy pesado. Evidencia. Pero a la evidencia le he agregado dos fotografías. Ustedes saben que siempre que pongo el título, pongo el cartel de la semana de oración y pongo el título. Pero esta vez le he agregado al título dos fotografías. Una es de una orquídea y la otra es un reloj. Los dos son símbolos importantes en mi vida. La orquídea porque fue el tema de mi boda con Albina Tomenko. Fue todo sobre orquídeas. Y el reloj porque mi padre era relojero, tenía un taller de relojería. Y yo me desarrollé en mi niñez, digamos, en un taller donde yo ayudaba a mi padre reparando relojes. Así que el mundo de la relojería es un mundo para mí muy familiar. Y esta mañana vamos a hablar de esas dos cosas. De orquídeas y de relojes. Charles Darwin, en su época de juventud, ahí tenéis un dibujo de cómo era, la mayor parte de la sociedad era creacionista. Igual que hoy la mayor parte de la sociedad es evolucionista, en su juventud era lo contrario. La mayoría pensaba que Dios era el autor y creador de la naturaleza. Y el propio Charles Darwin era creacionista. Hay algunos que piensan que Darwin fue toda su vida evolucionista, porque fue el autor de la teoría que tanto se desarrolló después. Pero Charles Darwin era creacionista en su juventud. Es más, él estudió teología, muchachos. Podríamos llamar esta mañana perfectamente el pastor Charles Darwin. Es el único título académico que sacó. Él no sacó ningún título de geólogo, biólogo, cosas de estas. Él fue autodidacta como estudiante de la naturaleza. Así que el único título académico fue el de teología. Y además estudió nada más y nada menos que en la Universidad de Cambridge. Una universidad que tiene fama por su alto nivel. Y terminó la carrera con buenas notas. Y iba a tener trabajo como pastor de una iglesia anglicana. Cuando en su vida se cruzó el viaje del Beagle, que transformó su experiencia. Él terminó en mayo el curso, como ustedes lo van a terminar. Ese verano él iba a, como final de carrera, iba a irse a ciertos lugares a estudiar la naturaleza. Porque él era un apasionado de la naturaleza, Charles Darwin. Y en ese verano se cruzó la necesidad de que alguien fuera a un viaje alrededor del mundo. Y eso le cambió su existencia. Así que pasó de párroco, de una iglesia, pasó a naturalista. Y afortunado naturalista porque pudo viajar por todo el mundo durante casi cinco años estudiando la naturaleza. Así que en ese sentido, yo como biólogo lo considero que fue un afortunado. Se asemejaba por analogía, según la época de Darwin, a las criaturas de la naturaleza con las máquinas. Es decir, en aquella época el creacionismo miraba a los animales como si fueran máquinas. Incluso se habló del concepto de animal-máquina. Es decir, al igual que nosotros creamos nuestras máquinas, pues Dios ha creado las suyas. Por lo tanto, tal como lo estáis viendo ahí, este rinoceronte es una máquina que Dios creó lo mismo que este carro creamos nosotros. Igual que nosotros creamos nuestras máquinas, el carro es una de ellas, pues un rinoceronte es una máquina creada por Dios. Y ese era el concepto de creacionismo de la época de Darwin. De manera que al observar los seres de la naturaleza, eso hablaba del creador que había diseñado esas máquinas naturales. La analogía que más triunfó fue la del reloj-relojero. Es decir, al igual que un reloj nos lleva a pensar en un relojero, cualquier máquina de la naturaleza nos lleva a pensar en un relojero, entre comillas. Así que la estructura mecánica del universo se asemejaba a un reloj. Dios lo había dispuesto todo para que funcionara con eficacia, como un mecanismo de relojería. El reloj fue uno de los grandes ejemplos que se tomaba de la naturaleza, perdón, de la vida artificial, para hablar del relojero celestial que había creado todas las máquinas de la naturaleza. Aquí hay que hablar de William Paley. Él escribió Teología Natural y lo publicó en 1802. Era pastor también de una iglesia y él sugería que si encontráramos un reloj, se justificaría el pensar que había sido construido por un artesano de acuerdo a un plan. Él decía, si yo estoy en el campo y me encuentro un reloj, evidentemente este reloj está hablando de un relojero. Las plantas no producen relojes, ni siquiera la tierra produce reloj. De forma que si yo encuentro este reloj, me habla de diseño inteligente, me habla de un creador que ha tenido que diseñarlo, planificarlo y crearlo. Y entonces él dice, al igual que pasa con el reloj, pues pasa también con la naturaleza. Cuando yo veo el ojo humano, está claro que alguien lo ha tenido que planificar, diseñar y hacer. Porque el ojo humano es una maravilla de cámara fotográfica. Y nosotros le agregaríamos de vídeo también. Entonces Paley era capaz de comparar constantemente las máquinas nuestras con las máquinas de la naturaleza. Y al igual que una máquina nuestra nos apunta a su creador, una máquina natural también apunta a su creador. O sea, dicho de otra manera, toda la naturaleza está apuntando a que fue creada. El argumento del diseño este de Paley tenía una enorme fuerza en su época y una gran influencia en los naturalistas del siglo XIX. Y por supuesto lo tuvo también en Darwin. Darwin estaba encantado con los argumentos de Paley y leyó este libro varias veces. Miren el testimonio que dice Darwin de Paley. La lógica de teología natural me proporcionaron mucho deleite. Palabras propias de Darwin en su libro de, digamos, su autobiografía. Estaba encantado y convencido, dice él, por la larga cadena de argumentaciones. El libro este de teología natural Darwin lo leyó varias veces. Le encantaban los argumentos y él decía, claro, al igual que un reloj apunta a un relojero, pues el ojo humano apunta a un diseñador que ha tenido que pensarlo y fabricarlo. Igual que nosotros fabricamos nuestros relojes. La argumentación lo tenía convencido a Darwin. Pero miren lo que pasó con los años. Con el paso de los años Darwin terminó por abandonar el punto de vista de Paley. Y pasó de estar enamorado de la argumentación a ser su enemigo. Miren lo que dice años más tarde. El viejo argumento del designio en la naturaleza, según lo plantea Paley, que anteriormente me parecía decisivo, dice, fallaba ahora que se había descubierto la ley de la selección natural. ¿Qué pasó en Darwin? ¿Qué pasó en Darwin? De estar tan convencido por la argumentación tan buena de Paley en teología natural, ahora desencantarse de esa argumentación y ser el padre de una de las grandes teorías que ha revolucionado el pensamiento humano y que de alguna forma ha sido el gran enemigo de la fe. ¿Qué pasó ahí en Darwin? Bueno, eso es otra historia. Miren lo que hizo. Cuando él publicó El origen de las especies, en 1859, fue un gran éxito editorial. El primer día que se publicó ese libro, se agotó. El que se enteró que se había publicado un libro muy bueno sobre el origen de la naturaleza y fue al día siguiente a comprarlo, se encontraba que ya no había más ejemplares en las librerías. Darwin fue capaz de hacer hasta seis ediciones en vida. Todas las ediciones las vendía en muy poco tiempo. Fue un gran best-seller de su época, El origen de las especies. La gente lo compraba sin mirar más, porque había sido una teoría muy revolucionaria en su época. Pero, hay un pero, había un problema en Darwin. Y él decía, yo creo que El origen de las especies no es un libro suficiente para convencer. Yo creo que los creacionistas siguen todavía pensando que Dios ha creado la naturaleza. Y aquí entra el juego de las orquídeas. Los creacionistas de la época de Darwin planteaban que las orquídeas eran un ejemplo muy bueno de diseño inteligente. Porque son unas flores tan bonitas, vamos a verlas ahora, tan maravillosas esas flores, que los creacionistas de la época de Darwin lo presentaban siempre como un ejemplo de diseño celestial. Y entonces, cada vez que hablaban de las maravillas del diseño, presentaban las orquídeas como un ejemplo. Y entonces Darwin dijo, yo creo que con el origen de las especies no es suficiente para vender mi teoría. Hace falta un trabajo sobre las orquídeas. Si yo consiguiera demostrar que las orquídeas se pueden explicar por selección natural, ahí le habría dado la estocada definitiva al creacionismo. Así que se puso a trabajar con las orquídeas, se puso a investigar, y como consecuencia salió este libro, La fecundación de las orquídeas. No es un libro muy conocido, siempre se habla del origen de las especies, e incluso del origen del hombre, pero este libro no es nada conocido. Y este libro es decisivo, porque representó el punto final de su trabajo tratando de romper de alguna forma el creacionismo. Así que el resultado de sus investigaciones las publicó el 15 de mayo de 1862, como veis muy cerquita de 1859, apenas dos añitos más tarde, ya tenía listo un libro para trabajar el tema de las orquídeas. Miren lo que dice el propio Darwin. La fecundación de las orquídeas es una carga contra el enemigo, desde un flanco. Él reconocía que ese libro fue realmente como una especie de punto final para darle el finiquito al punto de vista creacionista. Así que, de alguna manera, ese libro trató de convencer a los creacionistas de que todo se puede explicar por la selección natural, incluso las orquídeas. Y es interesante ese libro, vamos a poner algunos párrafos de ese libro. Esta lámina la mostré el otro día hablando del orden, y es una lámina muy bonita, donde se ven varias especies de flores, y el diagrama floral, que es como una especie de... se corresponde a unas fórmulas matemáticas. Y, por supuesto, la orquídea también tiene el suyo. Este sería el diagrama floral de la orquídea. ¿Y por qué hablo de esto? Porque miren lo que dijo Darwin. Dice, en un futuro no muy lejano, los naturalistas escucharán con sorpresa, quizás con mofa, que en tiempos pasados, hombres serios o cultivados mantuvieron que estos órganos, en las distintas partes de la flor, fueron creados especialmente y dispuestos en su lugar adecuado como platos en una mesa por una mano omnipotente. Es decir, algunos científicos del futuro, cuando piensen que en el pasado hubo científicos que se creían que Dios creó las orquídeas y que Dios dispuso cada parte de la orquídea en su sitio, igual que cuando nosotros ponemos la mesa, ponemos los platos y los cubiertos y las servilletas y los vasos, cada uno en su sitio, dice, se van a reír de eso. Van a decir, qué atrasados, qué gente, ¿cómo podía pensar en eso? Y Darwin, en la fecundación de las orquídeas, comenta esto. Dice, los creacionistas se piensan que Dios dispuso cada pétalo y sépalo, estambres y todas las partecitas de la flor, cada uno en su sitio, como ponemos la mesa. Dice, y eso no es así, dijo él. Así que algún día se van a dar cuenta, los creacionistas, de que eso es un error. Ay, cuánto me gustaría que Darwin estuviera despierto desde la década de 1990. ¿Recuerdan que ayer les hablé de complejidad? Y la complejidad es como un nuevo redescubrimiento llevado a cabo por el movimiento del diseño inteligente. Aquí tienen a tres de los autores del movimiento del diseño inteligente. Tienen a Dembski, en este lado. Tienen a Johnson, Philip Johnson, en el centro, y sus libros correspondientes. Y aquí tenemos a Michael Vigie, que hablamos ayer. Son los tres más grandes, digamos, que han sobresalido en el diseño inteligente. Y miren lo que ellos dicen. El diseño inteligente afirma y presenta evidencias de que ciertos rasgos del universo y de los seres vivos se explican mejor mediante una causa inteligente que mediante un proceso no dirigido como la selección natural. Darwin dijo, algún día los científicos se van a reír de lo que pensaban en el pasado, de que Dios crea las orquídeas. Y ahora surge un movimiento de diseño inteligente que dice, sí, las orquídeas muestran evidencia de haber sido creadas. Por eso decía que me hubiera gustado que Darwin estuviera vivo hoy y pudiera ver esto. Evidentemente, hasta el movimiento del diseño inteligente sí que ha habido científicos que se han reído de los científicos del pasado. Pero ahora con el movimiento del diseño inteligente las cosas han cambiado. Miren lo que dice Richard Dawkins. Los enemigos del diseño inteligente. La analogía entre un reloj y un organismo vivo es falsa. Un verdadero relojero tiene una previsión, diseña sus engranajes y muelles, planifica las conexiones entre sí con una finalidad en mente. La selección natural proceso ciego no tiene ninguna finalidad, no planifica. Si puede decirse que cumple una función de relojero, en la naturaleza, esta es la del relojero ciego. Es decir, la selección natural no sabe lo que hace. Es un mecanismo ciego. Las cosas han ocurrido como podrían no haber ocurrido. Hemos tenido la suerte de que se dieron bien, pero podría haber ido mal. Pero no hay una planificación. La selección natural no tiene una inteligencia para prever qué es lo que quiere y proyectar, sino que la naturaleza se va produciendo por ensayo y error y las cosas salen como puede ser que no salgan. Entonces, no puede haber un relojero. Y entonces, Richard Dawkins dice, la analogía entre reloj y relojero de Palen es falsa. Y miren lo que dicen los del diseño inteligente. Michael Vigie, acuérdense que Michael Vigie es un doctor en bioquímica. Estamos hablando de gente profesional. Miren lo que dice él. Aunque Paley presenta muchos ejemplos precarios de diseño, lógico, estamos hablando de 1802, ¿cómo no van a ser precarios? De 1802 aquí hemos aprendido bastante sobre la naturaleza. Entonces, cuando uno lee a Paley, yo he tenido ese privilegio de poderlo leer, es un libro muy interesante, pero evidentemente está cargado de ciencia antigua. La ciencia moderna de 1802 aquí creo que ha descubierto bastantes más cosas. Entonces, él dice, aunque Paley presenta muchos ejemplos precarios de diseño, miren lo que dice un doctor en bioquímica, con frecuencia da en la tecla. Esta es la esencia del argumento del diseño. El ejemplo del reloj es excelente. Cabe preguntarse exactamente, miren la crítica de Vigie, cabe preguntarse exactamente dónde fue refutado Paley. Todo el mundo se mete con Paley. El propio Darwin, ah, yo antes sí creía en Paley, pero ahora, desde que he descubierto la ley de la selección natural, ya no creo. Después, los otros evolucionistas dicen, ah, y Paley, eso está atrasado. Ahora la selección natural lo explica todo. Y ahora, Michael Vigie dice, cabe preguntarse exactamente dónde fue refutado Paley. ¿Quién ha respondido a su argumentación? ¿Cómo fue producido el reloj sin un diseñador inteligente? Es sorprendente, dice este doctor, pero cierto, que el principal argumento del desacreditado Paley nunca fue refutado. Todo el mundo se mete con Paley que ese argumento no es bueno, que es falso, que eso... Y entonces, ahora los del movimiento de diseño inteligente están diciendo, ¿y por qué es falso? ¿Quién ha refutado eso? ¿Es que un reloj no habla de un relojero? ¿Es que eso no es cierto? ¿Es que esta computadora no habla también de un informático que haya diseñado esta máquina? Eso es lógico, ¿no? Entonces, los del movimiento de diseño dicen, cuando yo muestro la complejidad de la naturaleza, ¿eso habla de un diseñador? Luego, Paley no ha sido refutado. Ha sido superado sus ejemplos, pero su argumento no ha sido refutado. Miren, diseño natural y artificial. Aquí tenemos a Dembski, perdón, a Dembski, a Dobhanski y a Yala. Miren lo que dicen. Ellos diferencian entre diseño natural y artificial. Es para que vean un poquito cómo está este asunto. El diseño artificial, miren lo que dicen estos autores en un libro que publicaron llamado Evolución. Dice, el diseño artificial implica intención consciente de algún agente. Es decir, para hacer este reloj o esta computadora haya un agente consciente y con voluntad de hacer que usando de su libertad desea construir determinadas cosas. Pero las herramientas o las máquinas humanas presentan diseño artificial por haber sido conscientemente diseñadas. Y miren lo que dicen del diseño natural. No se corresponde, me hace mucha gracia esto, no se corresponde con ninguna acción intencionada de un agente, sino que resulta de algún proceso natural. Dice, ejemplo, las alas de las aves tienen teleología. Teleología es una palabra técnica para hablar de finalidad. O sea, las alas de las aves tienen finalidad, sirven para un fin, volar, pero su configuración no se debe al designio consciente de alguien. Y cuando uno lee esto, pues sonríe, porque ¿cómo puedes estar seguro? Si yo pudiera hablar con estos autores, ya con uno no puedo, porque ya murió, Domhansky, que es el primero de arriba, pero Ayala todavía vive, si yo pudiera tener la ocasión de hablar con él, le diría, ¿cómo estás tan seguro de eso? ¿Por qué estás tan seguro de que el reloj sí tiene relojero y que ese relojero lo ha diseñado conscientemente y por qué cuando hablas de las alas de un pájaro para volar reconoces que hay diseño pero no reconoces que hay un diseñador? ¿Pero si una ala de ave es más compleja que un reloj? Miren, Julian Hussley, el hijo de Tomás Henry Hussley, no sé cuántos han oído hablar de Tomás Henry Hussley, él se llamó o se lo llamó el bulldog de Darwin. Darwin era una persona muy afable, muy tranquila, de buen convivir con la gente, no le gustaban las disputas, él nunca defendió su teoría públicamente, se la defendieron y este fue uno de ellos, ahí lo tienen el padre y este es él cuando era chiquito y ahora de adulto. Bueno, pues miren lo que dice, los organismos están construidos como si hubiesen sido diseñados a propósito, pero que el propósito es sólo aparente, es decir, cuando uno estudia la naturaleza y ve la complejidad que hablamos ayer por la mañana, se asombra y se maravilla y conforme la ciencia avanza vamos encontrando cada vez más complejidad y eso habla de diseño, pero da la impresión incluso que hay propósito en el diseño, así que el científico se acerca, se acerca, se acerca mucho, pero llega un momento que dice pero, pero, esto es aparente, da la impresión pero no es, no hay propósito, parece que hay propósito pero no lo hay. Miren, otro doctor premio Nobel, Francis Crick, juntamente con Watson fueron los que descubrieron la estructura del ADN. Miren lo que dice, los biólogos deben tener constantemente presente por si hay algún biólogo despistado por ahí, que lo que ellos ven no ha sido diseñado, lo que vemos los biólogos, por mucha complejidad que veamos, por mucha apariencia de diseño, no, sino que más bien ha evolucionado, o sea, todo lo que ven que es una maravilla, no, eso no ha sido diseñado, ha evolucionado y hay que tener en cuenta eso siempre presente, por si nos quedamos absortos y maravillados por lo que vemos la naturaleza y se nos olvida y nos tienta el pensamiento de pensar que hay un diseñador. François Jacob, premio Nobel, miren lo que dice, el ser vivo representa realmente la ejecución de un plan, miren lo que dicen los doctores y premios nobles, les estoy trayendo testimonios de gente de primer orden en el campo de la ciencia, miren lo que dice, el ser vivo representa realmente la ejecución de un plan, pero que no ha sido concebido por ninguna inteligencia, tiende a una finalidad, pero que ninguna voluntad ha escogido. tremendo, se acercan mucho a la verdad, pero ahí se paran, no se dejan conquistar por la naturaleza, porque la naturaleza te conquista hacia el creador, cuando tú te pones en contacto con la naturaleza ella te habla del creador y es como un llamado, pasa algo parecido que ocurre con la Biblia, es imposible leer la Biblia y que la Biblia no te transforme, es muy difícil que tú estés en contacto con la palabra de Dios y no sientas su influencia, se nota que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y la naturaleza ocurre algo parecido, cuando tú estás encontrando en contacto con la naturaleza sientes un influjo, algo que te eleva, eso está reconocido por muchos psicólogos, así que estos premios nobeles cuando están estudiando la naturaleza se quedan asombrados de lo que ven y da la impresión de que hay un plan, de que hay una inteligencia y tal, pero todo es aparente, no es. Miren, otro testimonio, Jacques Monod, premio Nobel también, no niega la finalidad en los seres vivos porque no lo puede hacer, es que los científicos no pueden negar el diseño, porque es tan evidente, pero, siempre está el bat, ¿verdad? Pero, impugna el que esta finalidad sea el resultado de un proyecto, miren que interesante, el que haya sido pensada y querida por un ser supremo, describen la maravilla de la naturaleza, se acercan muchísimo, la piropean, porque ahora lo van a ver, los piropos que le echan a la naturaleza, la sabia naturaleza, pero no reconocen que tiene un diseñador, no reconocen que ha sido pensada, querida por un ser supremo. Nachor, el biólogo Scott Todd, escribió en esta revista muy importante en ciencia, aunque todos los resultados, es tremendo esto, aunque todos los resultados indiquen que hay un diseñador inteligente, una hipótesis tal queda excluida de la ciencia porque no es naturalista. ¿Qué les parece? O lee la ciencia, ¿no? O sea, aunque todas las evidencias apunten a favor de que la naturaleza ha sido diseñada por una causa inteligente, aunque todo apunte en esa dirección, no podemos aceptar eso. Pero bueno, entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Eso es una negación de la ciencia? Bueno, vamos a la parábola que ha sido leída antes. La del rico y Lázaro, que algunos se estarán preguntando qué pinta esa parábola aquí. Pues es una parábola muy interesante. Una de mis favoritas, además. Ya van a ver por qué. No olviden lo de la cultura, siempre me estoy moviendo en el primer tema, porque está siempre en el sustrato de todos los temas. Jesús trató de explicarnos muchas cosas a través de parábolas porque era el mejor mecanismo para que entendiéramos los conceptos. Y en esta parábola, pues ya sabéis, ha sido leído, Lázaro y un rico al morir fueron llevados al primero al seno de Abraham y el segundo a un lugar de tormento. y hay un diálogo y eso es lo que yo quiero destacar es el diálogo porque en la Biblia hay cada diálogo que es una maravilla. Me encantan los diálogos de la Biblia. El rico dice a Abraham, envía a Lázaro a mi familia para que les testifique a fin de que no vengan ellos también aquí y lo pasen tan mal como lo estoy pasando. Entonces Abraham en el diálogo le dice tienen a Moisés y a los profetas oíganlos. Es decir, tienen suficiente material para creer. No necesitan evidencias. Y el rico me encanta porque el rico contesta y dice bueno, yo creo que he sido tan diplomático tan prudente que no me ha entendido. Y entonces le insiste no, sino que si alguno de los muertos va a ellos se arrepentirán. Discúlpeme Abraham, ¿no? Diría. Yo insisto, creo que no me he explicado bien. Lo que yo estoy tratando de decir es que si alguno de los muertos resucitara y apareciera a mi familia la fuerza de evidencia sería tan grande que eso impactaría en sus conciencias y cambiarían de conducta seguro. Ellos ya saben de Moisés y los profetas, ellos ya tienen conocimiento de la Torá, todo eso está muy bien, pero la evidencia es mucho más fuerte que las escrituras y si apareciera alguien que ha muerto eso daría un impacto impresionante. ¿Recuerdan que anoche hablábamos del impacto cuando Jesús secó la higuera? Eso tuvo un impacto muy fuerte en los apóstoles. Bueno, pues esto es lo que está pidiendo el rico, algo así, de ese calibre, para que eso de alguna manera sacuda las conciencias de su familia y se pongan a cambiar su conducta. Bueno, vamos a dejar la conversación ahí porque no ha acabado el diálogo, contesta Abraham, pero vamos a dejar un poquito más adelante. Vamos un poquito a Jesús. Miren qué texto de testimonio de Juan 11, 47. Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron este hombre, Jesús, realiza muchas señales. Acompañó a Jesús evidencias hablando en el terreno de la ciencia. Hizo evidencias a lo largo de su vida? Muchísimas, ¿no? Alguien que es capaz de caminar por el agua, alguien que en un toque cambia el agua en vino, alguien que apenas toca a un leproso se cura, un ciego ve, un cojo y asalta, es capaz de resucitar muertos, es capaz de alimentar a muchísima gente con un poquito de comida que tenía en un cesto. Es decir, Jesús estuvo dando evidencias científicas constantemente. Los apóstoles estuvieron viendo evidencias constantemente y la gente que los acompañaba y fueron testigos. La cantidad de gente que curó y sanó y la de cosas que hizo. Recuerden que Juan, el apóstol, dice, Jesús hizo muchas más cosas que estas, pero si yo tuviera que contar todo lo que hizo, pues no bastarían los libros en este mundo. ¿Recuerdan su testimonio? Es decir, toda la vida de Jesús fue una constante evidencia científica de quién era y dejó asombrados y maravillados a todos los de su tiempo. Y miren, Juan 12, 37, a pesar de haber realizado tantas señales ante ellos, ¿qué pasó? ¿No creían en él? Y uno dice, pero será posible. Un hombre que fue acompañado de tantas evidencias, ¿cómo puede ser que a pesar de tantas señales no creyeran en él? Entonces, ¿cuántas evidencias necesitamos para creer? Hay creacionistas que están obsesionados con esto, porque si no encontramos el arca de Noé o los gigantes antidiluvianos de más de tres metros, parece que no tenemos suficiente evidencia para creer en la Biblia. Y andamos locos buscando evidencias, como si la evidencia fuera clave. Encontramos el arca y aquí todo el mundo se hace creacionista. Por eso me fui a la Larat hace poquito. Fui a la región de la Larat. No a buscar el arca, ¿de acuerdo? En fin. Miren, el testimonio de Darwin ante las orquídeas. Son textos del libro de la fecundación de las orquídeas, sacado de distintas partes de ese libro. Cuanto más estudio en la naturaleza, miren el testimonio del propio Darwin escrito en su libro de la fecundación de las orquídeas que lo escribió para dar el toque final al creacionismo. Cuanto más estudio en la naturaleza, más poderosamente me impresiona que las estratagemas y bellas adaptaciones superan de manera incomparable, fíjense que adjetivos calificativos, lo que hablaba el otro día de lo pluscuamperfecto, ¿no? Ayer. Dice, superan de manera incomparable las estratagemas y adaptaciones que podría inventar la más fértil imaginación humana. Es decir, aunque nos pongamos a pensar, no se nos va a ocurrir tanta fantasía en las orquídeas, de tanta variedad que hay en las orquídeas y tanta hermosura y tanta perfección y tanto detalle. Aquí tenemos a un Darwin piropeando a la naturaleza y asombrado ante lo que está viendo. Y al estar dos años estudiando las orquídeas se quedó conquistado por estas flores, fascinado de la maravilla que son. Miren, ¿qué nivel de especialización hasta con admiraciones en un texto científico? ¿Qué nivel de especialización las magníficas bande? La bande es una especie de subfamilia de la familia de las orquídeas. Las orquídeas son una familia. Entonces, esto sería como el género, un género. Dice, ¿qué nivel de especialización? Las fotos se corresponden siempre con comentario. Así que, ahí tienen un ejemplo del género bande. ¿Qué nivel de especialización y las piropea? Las magníficas bande. Es que es una maravilla estas flores. He encontrado el estudio de las orquídeas muy útil para enseñarme, miren qué testimonio de Darwin, cuán coadaptadas están todas las partes de la flor a la fertilización de los insectos. Hasta los más insignificantes detalles de su estructura. Dice, es que al estudiar las orquídeas es que no le falta ningún detalle. Es como si estuviera pensado todo para conseguir el éxito de atraer a los insectos y la fecundación. Miren, miren qué palabras. Infinita diversidad de estructuras, prodigalidad de recursos. Increíble. Está frente a una evidencia abrumadora de creación. ¿Eh? Así que llega un momento en su libro que dice, es natural preguntarse por qué las orquídeas, en el nombre científico siempre es así, ¿eh? Saben que viene del latín y del griego, entonces tiene ese formato, ¿eh? Entonces, es natural preguntarse por qué las orquídeas muestran tantas estratagemas perfectas. Dice, es normal que después de estudiar las orquídeas y quedar maravillado por lo que veo, lo normal es que yo me pregunte cuál ha sido su origen. Y su origen tenía que haber dicho Dios. Pero miren, ¿podemos sentirnos satisfechos al decir que cada orquídea fue creada? ¿No es una idea más sencilla y comprensible que la actual estructura de la flor se debe a una larga trayectoria de paulatina modificación? O sea, selección natural. O sea, se asombra de la maravilla de las orquídeas, de la enorme riqueza de variedades y razas y formas está cerca de la evidencia, la está tocando la evidencia y sin embargo es capaz de decir no, no, pero es una explicación más lógica pensar que la selección natural es la que ha dado lugar a la orquídea. Así que volvemos al diálogo del rico y Lázaro. Abraham le contesta finalmente al rico y le dice mira, si no oyen a Moisés, y a los profetas te lo voy a explicar más claro todavía, tampoco se persuadirán aunque se levante alguno de los muertos. ¿Está clarito? No es que no me he enterado la primera vez que me lo has dicho. Lo que te estoy tratando de explicar y tú parece ser que no te has enterado que las evidencias a veces no es suficiente para hacer querer a alguien. Y he puesto en la diapositiva a Darwin y una orquídea. ¿Qué quiere decir eso? Que Darwin está frente a la evidencia de un creador y no lo acepta. Entonces, ¿qué esperaba Darwin? ¿Que se levantara alguno de los muertos? ¿Que se hubiera levantado George Cuvier y le hubiera hablado? Por favor. Ahí tienen a Darwin frente a la evidencia. Una maravilla de flor. Estarán conmigo, ¿no? Que las orquídeas son realmente hermosas. Ahí tienen una maravilla de orquídea. La evidencia de que hay un creador. Lo tiene delante de sus narices, como se dice. No sé si acá existe esa expresión en México. Y no es capaz de aceptarlo. Entonces, a Abraham le está diciendo si no oyen a Moisés, es decir, si no creemos al Génesis, a la creación y todo demás, y a los profetas, a lo que está escrito sobre los orígenes, tampoco se persuadirán aunque haya una evidencia de esas impresionantes que algunos dicen ¿y por qué Dios no querrá que se encuentre el arca de Noé? Si encontráramos el arca de Noé lo teníamos todo resuelto los creacionistas. Y si encontráramos antidiluvianos grandotes. Y si encontráramos antidiluvianos y dinosaurios juntos en el mismo yacimiento. Sería fantástico. Bueno, yo también pensaba que sería fantástico. Pero desde que he estudiado esta parábola ya no sé si perder el tiempo buscando tantas evidencias. Termino con esta diapositiva. Cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra.